Mi nombre es Alfredo Pelcastre, soy fotógrafo de retrato editorial y le voy a las águilas de la América. Quisiera decirte que bien, aunque creo que no vamos a superar las expectativas que se tienen del equipo. Desde mi punto de vista es la mejor generación que hemos tenido en la historia, hablando técnicamente de jugador hombre por hombre, con un rosa internacional tremendo, campeones de los Juegos Olímpicos, campeones sub-17. En el palmarés me parece que hombre por hombre son los mejores jugadores que hemos tenido en la historia, pero lamento creer y sentir en mi corazón que no vamos a pasar al quinto partido. El fútbol actual, al tener los espacios tan cerrados, si tú tienes tres oportunidades, tienes que meter las tres. Y México es un equipo que genera mucha llegada, pero concreta muy poco. O sea, nos hace falta contundencia. La media creo que es lo mejor del fútbol mexicano. La verdad, hombre por hombre los veo muy competitivos. ¿Cuándo habías tenido tres porteros de esta calidad? Al que pongan es garantía. Me gustaría pensar que estamos ante los ojos de un genio. Te voy a poner un ejemplo. Este cuate ha sido muy criticado por su método, pero también fue criticado Menotti y también fue criticado el loco Bielsa. Ellos ya vinieron a dirigir a México y los tundieron igual que a Osorio. Entonces no vayamos a estar ante un genio y que después cuando dirija otras selecciones o a otros clubes querramos regresarlo cuando ya lo vapuleamos por todos lados. Ochoa en la portería, Edson Álvarez como lateral, Carlos Salcedo como central, Héctor Moreno como central por izquierda. Tengo muchas dudas en la lateral por izquierda. La verdad no lo tengo todavía. Me costaría mucho trabajo. Yo jugaría con cuatro medios y un contención. O sea, jugaría con cinco en la media cancha. Irving, el Chucky Lozano por izquierda, como volante por izquierda. Me gusta mucho el Tecatito como volante por derecha. Guardado y Herrera como medios ofensivos. Pero yo sí metería un contención nominal. Que puede ser Edson Álvarez o Rafael Márquez. Arriba jugaría con Chicharito o con Jiménez. México va a calificar a la siguiente ronda. No lo dudes. Eso yo te lo apuesto ahorita. Y no va a perder contra Alemania. Chicharito o con Jiménez.